Cristo se acordó de mí, porque me pierde el cariño. Un día yo hice un voz, y ahí cambió mi bendito. Un día yo hice un voz, y ahí cambió mi bendito. Un día yo hice un voz, y ahí cambió mi bendito. Mi Jesucristo, fue siempre siempre el fondo de mí. Un día yo hice un voz, y ahí cambió mi bendito. Un día yo hice un voz, y ahí cambió mi bendito. Un día yo hice un voz, y ahí cambió mi bendito. Un día yo hice un voz, y ahí cambió mi bendito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!